Paz, cabello, carro Es una persona que tiene una trayectoria enorme en gestión de patrimonio cultural Ha publicado muchísimo, sobre todo sobre colecciones, sobre el modo de gestionar Es decir, que lleva una amplia trayectoria histórica Podemos decir ya, porque ya somos de las históricas Paz En este campo fue la directora del Museo de América durante muchísimo tiempo Y luego fue la jefa de conservación de las colecciones de patrimonio nacional Es decir, que ha estado vinculada con distintos ministerios y órganos del Estado español Y con muchísima vinculación con Latinoamérica, con todo lo precolombino Es decir, que para nosotros es una referencia también muy importante Y muchísimas gracias Paz por haber aceptado Luego ella, ya sabéis que Hispania Nostra, junto con la Asociación de Campaneros de Albaida Fueron las dos instituciones, por así llamarlo Que nos dieron muchísima información para poder elaborar, en este caso que me tocó a mí elaborarlo El expediente del toque manual de Campana Pero fue gracias a toda la documentación que mandaron ellos Los de Albaida y también Francesco Ibayo, que fue la tercera pata Y con esa documentación pudimos hacer el informe Es decir, que ya estáis viendo a lo largo de estos días Que gracias a la colaboración externa de muchísimas instituciones De muchísimas personas expertas Por supuesto que hacemos aquí un montón de cosas Pero que no es solamente lo... Somos nosotros, sino que es con la colaboración de muchas entidades De muchos museos, de muchos otros organismos Con los que colaboramos Y creemos que debe ser así, ¿no? La colaboración y entre todos yo creo que hacemos las cosas Yo creo que mucho mejor Muchas gracias Paz por haber aceptado, por estar aquí Ha estado casi estos tres días aquí con nosotros Y nada, te damos la palabra porque sabemos que tienes muchísima cosa por delante Gracias Gracias María Pía Has contado lo que iba a contar yo Ahora es Gracias por contar conmigo Y con la asociación de la que pertenezco Hispania Nostra Que junto con campaneros de Albaida Y el Museo Micmac también de Albaida Y ahora colaboramos contigo con el Ministerio de Cultura En la redacción del texto Que presentamos Ante el Consejo de Patrimonio Que era el que tenía que dar la primera aceptación Para que fuera luego manifestación Lo tengo que leer porque es un nombre rarísimo Manifestación cultural del patrimonio inmaterial Que hace un mes, un mes y pocos días Salió, después de este octubre Del Consejo de Patrimonio Salió el Real Decreto Que ya daba carta de presencia Al toque manual Manual de Campanas Bien, voy a hablar Sobre unos breves trazos de historia Como instrumento músico y de comunicación Como es un lenguaje cambiante Sobre el mantenimiento y protección Iniciativas de salvaguarda Para acabar cerrando Con nuestra experiencia De la unión temporal No de empresas Pero sí de asociaciones De Hispania Nostra Con campaneros de Albaida Y el Museo Micmac también de Albaida Bien, paso a la historia Que siempre me ha interesado mucho Es algo que aparece ya en Roma Es anterior a Roma Lo que no hemos conservado Pues son pequeñas campanas A veces casi cascabeles El Tintinabulum Bueno, los grandes si los había Pues se habrán fundido Porque es algo caro el metal Se usaban en la vida cotidiana Por ejemplo, en los dinteles Para llamar a la puerta Y también en procesiones rituales Por ejemplo, en Mérida Pues en las procesiones rituales Sobre para el culto al emperador Y yo buscando a ver Cómo podía ilustrarlo Voy y me encuentro Que existe el Perdón El Tintinábulo Que se usa todavía En las procesiones Pero de aquellos templos Que son basílicas Y aquí tenemos Un Tintinábulo en la Jerez de la Frontera Otro en Colombia O en la Basílica de Toledo Veis que todos tienen su campanita Probablemente se pareciera mucho Se llama Tintinábulo A lo que se usaba en Roma Bueno Aquí tenemos campanas antiguas Gracias Isaac Que estás aquí La campana mozárabe Del Museo de Córdoba El 930 O por ejemplo La del Museo de Huelva Ya entonces tienen sus inscripciones Como las van a seguir teniendo Como hay Se sabe que hay una tradición Del uso de campanas Por Paulino de Noia Y en el siglo VI Por Gregorio de Tours Y en el Beato de Tábara 970 Tenemos un dibujado Un maravilloso O dos maravillosos campanarios El escriptorio Y bueno Y bueno Pues el uso de las campanas Y esto es lo que queda hoy De este De Tábara En conclusión histórica Son las campanas Instrumentos y diófonos Cuya vibración requiere el metal Bronce o hierro Lo que fecharía Su nacimiento Su uso En una época histórica Relativamente reciente Es decir La edad de los metales Y su sonido Parece estar asociado A un llamar la atención A convocar En sociedades metalúrgicas Complejas Con necesidades De comunicación Más sofisticadas Que la que tenían Los grupos tribales De cazadores Recolectores O incluso los neolíticos Pasado La parte histórica Entro En En la parte Como instrumento Músico Y de comunicación No voy a entrar En todas las diferencias Que puede haber Etcétera Solamente Pues como Pinceladas Por ejemplo En España No sé si se ve aquí Que en España Aquí No sé No se ve Perdón Abajo Vemos En este lado de aquí En España Por ejemplo Están casi fuera Están en la pared Se tocan De cerca Nos parece normal Pero por ejemplo Arriba tenemos Las campanas De la catedral de Bolonia Están dentro Se tocan también De cerca Pero los que están Dentro de la torre Están dentro Y se tocan desde abajo Si ven en una diapositiva Que abajo están tocando Y se voltean también Desde arriba Por ejemplo En Utrecht Ya en la otra esquina En Holanda Pues están arriba Y no las tocan Tienen las cuerdas Y están arriba Bueno Podría haber muchas más variantes He usado solamente Para dar la pincelada Y lo que me interesa transmitir Es Campanario Campanas Y campaneros Forman Un instrumento Complejo Es un oficio El de campanero Que requiere Aprendizaje Habilidad Esfuerzo Las imágenes Estas son De Albaida De los campaneros De Albaida Y aquí tenemos Pues como los niños Están ya Metidos E introducidos Pasado esto Sigo hablando De la unidad La foto de fondo Es de los campaneros De Albaida Somos socios Los campanas Y el campanario Hay que enfocarlos Como una unidad Son un complejo Instrumento músico Que cualquier alteración Esta unidad es Que cualquier alteración En la torre Puede afectar Al sonido De las campanas Y se están inventariando Por ejemplo Campanas Y se han hecho Alguna ley En Valencia La comunidad valenciana Declarando Vic Unas campanas Que son históricas Y son Son muy importantes Pero si las sacamos Del campanario Esas campanas Pierden Hay que tener La idea De que es una unidad Que es un instrumento Es un instrumento Compuesto por bienes muebles Las campanas Que a su vez Están ellas afinadas Entre sí Según han dispuesto Los habitantes De ese pueblo O de esa iglesia O Y un bien inmueble Que es El campanario La torre Y por eso Pues Tiene que ser Visto Mantenido Etcétera Como una Y concebido Como una unidad La campana Va asociada A su campanario Es un complejo Instrumento músico Es único Cada campanario Es único Con sus campanas Diferentes Las afinaciones Que han ido teniendo Entre ellas Y con la torre Único Y que tiene Patrones sonores Propios Es transmisor De emociones Capaz de alertar Y de comunicar mensajes Es un instrumento Músico Con capacidad De conferir Identidad A un colectivo Que diferencia Sus sonidos Y las emociones Que transmiten De la misma manera Que la voz humana Se identifica O el colectivo Identifica Las voces humanas En mi imaginario De alguna manera Y a lo mejor Los campaneros Me dicen Que estoy pasándome Para mí Es como la torre Como si fuera La garganta Las campanas Las cuerdas Y cada uno De nosotros Tenemos un sonido Que nos pueden reconocer Lo que pasa Es que no estamos Acostumbrados Pero sí que te reconocen Entonces Esa unicidad Esa complejidad Que tenemos Lo tienen también Las campanas Es una metáfora No sé si me pasa con ella Vamos a hablar De como lenguaje cambiante Ha perdido Como lenguaje Ha perdido Parte del sentido De la identificación Que tenía Hoy Pues no todo el mundo Es religioso Como si Antes había Una unidad religiosa Que era lo que conformaba Un lenguaje quizá común O hay personas Que siendo religiosas Pues no aceptan bien Los ritos A los que están asociados Existen cada vez Existen cada vez más Sectas o religiones Diferentes Que al ser diferentes Y competir con la establecida Pues entonces Las campanas Les molestan Bien Ha dejado también De ser necesario Para marcar el tiempo Las horas Y para marcar El calendario ritual Anual Pero O sea La Pascua La Epifanía Pero todavía Marca Los acontecimientos Relevantes Del grupo En donde Ese campanario Está Ha perdido Poder de convocatoria Ya no se llama A fuego Ya no llama A cierra la puerta Que cerraban Carlos V Se le cerraron las puertas Y tuvo que salir A las malas Cuando la guerra De las comunidades Empezaba A concejo A facendera Que es A trabajos colectivos Su lenguaje Era entendido Hasta mitad Del siglo XX Es decir Hace Pues poco más De medio siglo Ha caído en desuso En parte Pero la pérdida Del lenguaje No quiere decir Que tenga Que haya perdido La capacidad De transmitir Un mensaje Un idioma Puede perderse O caer En poca importancia Pero Yo como persona humana Me he comparado Como persona Con el campanario Tengo capacidad De transmitir Mensajes ¿Qué ha sucedido? Pues que ha habido Una electrificación Pues ha sido Más fácil Para la iglesia Habitualmente Electrificar Y sustituyes Al campanero Por impulsos Eléctricos Que están programados Normalmente es uno Son los toques ¿Qué hemos hecho? Hemos convertido Un complejo instrumento Único En cada caso En una pianola mecánica Que muchas veces Está reproduciendo El sonido De otros Sin ejecutantes Las campanas Pierden La capacidad De modulación De transmitir Emociones De transmitir Mensajes Los mensajes Que aquí en las danzas Hemos visto Cómo son Se varían En cada zona Su capacidad De hacer música Hemos desterrado La creación artística Y la capacidad De lenguaje Que son Las grandes Artes Digamos Comunes Comunes A toda la humanidad ¿Qué ventaja Tiene todavía O qué ventaja Tenemos? Pues que la capacidad Sonora De las campanas Y de la torre Es enorme Oímos una campana Y te emocionas Voy a ver si consigo Reproducir Estamos Voy a contarlo Esta Semana Santa El domingo De resurrección Mi hermana Pasa por Sevilla Y entonces pasan Y oyen Las campanas De la giralda Oigan Además Están tocando De verdad Las campanas Al vuelo No sé Si han oído Están tocando De verdad Las campanas Al vuelo Están electrificadas Y si las oímos Más rato Están electrificadas La giralda Una pena ¿No? Es una anécdota Ya ha pasado Pues esta Semana Santa Me mandaron el vídeo Encantados Bien Como lenguaje cambiante En tanto Que lenguaje El sonido De las campanas Puede haber perdido Significado El que tenían El significado Que tenían Pero Vuelvo a repetir No su capacidad De significar Que puede variar Y puede evolucionar Es algo Que ya se ha comentado Respecto a los Danzas ¿No? Y rituales Su sonido Ha mantenido La capacidad De llamada De atención Y de convocatoria Electrifica Electrifica No en el sentido De campanas Electrificadas Sino que Despierta Me están llamando O sea Despierta Incluso La tontería De que muchos timbres Todavía están reproduciendo El sonido De un idiófono Las campanas Son idiófonos De manera que De nosotros Depende Que se desarrolle O no se desarrolle Su capacidad musical Y que Respetando Las tradiciones Podamos admitir La creación Y la ejecución Artística Con las campanas Como anécdota Pues encontré En internet Pues como Hace Un año Esto es Un periódico De internet Como en un pueblo De Valencia Almusafes Pues que celebraban Un recital De toques tradicionales De campanas Hay toques Hay conciertos ¿Por qué no? Pueden O sea El mundo es muy amplio Pasamos A mantenimiento Y protección Estas imágenes Que estoy marcando Los distintos capítulos Están tomadas Esta Semana Santa En Sedano Donde Luego contaré Vamos a Hacer una presentación De algo De un vídeo Y de nuestro trabajo El mantenimiento Y protección Vuelve a ser aquí La torre de Albaida Lo he cogido Porque aparte De estar trabajando juntos Creo que se ve La complejidad De lo que es un campanario El mantenimiento Vuelvo otra vez A la unidad Tiene que hacerse Para el mantenimiento Y protección Desde la visión unitaria Campanas Campanario Con la asistencia Del ejecutante Del campanero No podemos Restaurar un instrumento Si no tenemos A un músico Un musicólogo Que diga Que eso está bien afinado Etcétera Etcétera Surge de aquí Una carencia No tenemos Protocolos De actuación Que es lo que Debemos hacer Y no debemos hacer Cuando una campana Pues o se estropea O se piensa Que hay que cambiarla Etcétera En restauración En restauración De obras de arte De bienes muebles De los demás Bienes muebles Hay unos protocolos De actuación Todo el mundo sabe Cómo se tiene que restaurar Y básicamente Cuando sales en la prensa Cuando alguien Mete la pata Y nos sigue Esos protocolos Ah, mira en tal sitio Mira lo que han hecho Bueno, pues aquí no Y se hacen Algunas barbaidades Luego los pongo Necesidad de protocolos Los médicos Tienen sus protocolos Que otro punto Estoy destacando Los puntos más importantes Que debe haber Propuestas de intervención Cada vez que se tenga Que intervenir En un campanario En campanas Tiene que haber Propuestas de intervención Que es algo Que está sucediendo Con toda la restauración De bienes muebles Que contemple Estas propuestas De intervención La unidad Campanas Y junto al campanario No podemos intervenir En el campanario Si no estamos viendo Que la campana Va a sufrir O no sufrir Con ella Me cuentan Como a veces Restauran una torre Y no dejan sitio Para que los campaneros Puedan tocar O para los aparejos Que tiene Que ven que son complicados Luego Tiene que haber Un seguimiento Por parte de alguien Entendido Que normalmente Pues son Gente no entendida Y por supuesto Un informe final De qué es lo que se ha hecho Es como elemental Pero no se hace Luego también Es fundamental Para el mantenimiento La protección Del oficio De campanero Como oficio Como algo Que se aprende Que desde que yo Toco la campana Porque llamo En mi pueblo A Me está pasando algo Y todo el mundo Ah, ¿qué pasa? A lo que es el campanero Como oficio Y luego fundamental El estímulo De la investigación Mientras que no se investigue Esto no es nada Esto son Pues cosas Pues es bonito Es folclórico Pero en el sentido De folclórico El estímulo De la investigación Que ya hay Pero está como atomizada Por muchos sitios Es un bien transformable Y fungible Creo que es una idea Que hay que tener Cada vez que Yo procedo Del mundo De los museos De colecciones Las piezas Están descontextualizadas Se conservan Tal cual Ah, no se tocan Pero estos Las campanas Campanarios Son bienes transformables Las campanas Voy a hablar Transformable Fungible Se funden Ha habido una historia De fundir Y solo en contadas ocasiones Se podrán guardar Como documentación De un determinado Tipo de campanas O hecho histórico O lo que sea No sé si estoy siendo Aquí un poco Atrevido Atrevida Pero es que Lo que ya había empezado A mencionar Antes Musealizar una campana Es silenciarla Es amordazarla Es matarla Esa ya no vuelve a tocar Y se va deteriorando O se va oxidando Y bueno He cogido Por ejemplo La catedral de Murcia Y el texto Que está ahí Pues es el que recogí Del periódico Que lo estaba El periódico digital Que dice Que hay una campana ahí Que es la mora Que es muy importante Que es de las más antiguas Que la inscripción Es de 1383 Y que lleva una leyenda Etcétera Etcétera Pero si la hemos bajado Y la tenemos musealizada En la catedral Que lo vemos Hemos dejado La vemos embudecido No tenemos protocolos Tendremos que tener protocolos Para ver Cuando se baja Y se guarda ya O no O se cambian Porque hay historias De que en determinados pueblos Se cambian Se llevan las campanas De un sitio a otro Todo eso está por estudiar Musealizar es matar Tenemos la catedral de Málaga Pues están expuestos Se fundían Se quisieron restaurar Se hicieron unas campanas nuevas Y aquí tenemos En el jardín del sagrario Que está entre el sagrario Y la catedral Pues hicieron esculturas Hubo un escultor Que firmó Hicieron esculturas Con los yugos Y aquí tenemos Las campanas expuestas En el jardín Bueno Esta musealización Yo soy de museos Pero es como terrible ¿No? O en la catedral de Santiago Tenemos aquí la grandona Que es la berenguela Que la tradición dice Que ese metal Provenía De las campanas Que se trajeron De Almanzor Que no se volvieron A llevar campanas Sino el metal Porque se fundía Se hacían puertas Y tal Y era el metal Y se había hecho Esta campana En el siglo XIX Se arreglan Por la razón que sea Se colocan las nuevas Se musealizan Las otras Y están encantados Bueno No todo Es negativo Respecto a la musealización Aquí tenemos La catedral de Salamanca El campanario Está musealizado Y aquí tenemos Al campanero Que puede tocar Con un campanario musealizado Si se fijan Debajo de las campanas Tenemos un muro Un pollete Por ejemplo En la catedral de Segovia Ese muro Que parece un quita miedos Lo han transformado En una En un balcón De hierros Eso afecta el sonido Queda precioso Está musealizado Pero No sé hasta qué punto Afecta Pero evidentemente Afecta Bien Voy Rápida Y paso Al capítulo De las iniciativas De salvaguarda Que he distinguido En dos Bueno Voy a explicar Por qué está esta imagen Aquí Antes he puesto En los distintos capítulos He puesto un campanario Es el campanario De Sedano Es el campanario De esta iglesia Sedano está En un geoparque Donde el día 8 Vamos a intervenir Y vamos a hacer Una Una presentación Que luego lo cuento Es decir Las imágenes Tienen un sentido De la misma manera Que en un momento dado Pues un campanario Que no sé cuál es Que estaba sin campana Estaba Estaba cieguito Estaba muertito Pero bueno Que se puede recuperar Las iniciativas A nivel de ciudadano Y de asociaciones Estoy en una asociación Entonces a nivel Eso es lo primero La sensibilización De la opinión ciudadana Y eso lo podemos hacer Desde una asociación O a nivel personal Si yo me intereso Por el toque de campanas Ay qué bonito O que lo que sea Ya estoy creando opinión Luego En el momento Que están con las danzas Pues tocan O no tocan las campanas No lo sé Hace un año Fui con mis primos A la maragatería Mi 50% de sangre Es maragata Entonces fuimos A recuperar orígenes Y entonces pasamos En un pueblo De repente Que habíamos pasado A la ida A la vuelta Estaba tomada la plaza Por la gente Exclusivamente del pueblo Habían tocado las campanas Pero eso ya no llegué A oírlo Estaban bailando Nos dieron El vino Lo que estaban tomando ¿Quieres esto o lo otro? Pues nos lo tomamos Nos entró un ataque De emoción enorme Y yo pensaba En las campanas Que no me atrevía A preguntar Quien las había tocado Pero era evidente Que las habían tocado Y era gente Que había venido De fuera Porque era un pueblo Que estaba medio deshabitado Que eso es otra De los asuntos Y que habían ido allí Entonces La opinión ciudadana Es muy importante Y la transmitimos Nosotros Personalmente Además de asociaciones Y luego claro Como consecuencia El fomento Del asociacionismo Desde asociaciones Culturales En donde hay danzas Pero hay música Y tal Donde también Se cogen las campanas O de asociaciones De campaneros Que las hay Y que debería Y que es la manera Hoy día De que las El toque de campanas No se muera Y que hayan Sus escuelas Etcétera Eso es a nivel Digamos De ciudadano Que también Le sirve A las administraciones Pero luego A nivel De administraciones La salvaguarda Ya lo hemos mencionado Son los protocolos De actuación Son necesarios Pero también A nivel Nuestra En tanto Que antropólogos Científicos Musicólogos Etcétera Tendremos que decir Publicar Qué intervención Se ha hecho Con las campanas Eso se ha hecho Durante mucho tiempo Cómo se restauraba Un cuadro Una escultura El estofado Y lo siguen publicando Todavía en los catálogos De exposiciones Cómo han tratado Esta pieza Tal Bueno Eso es lo que tenemos Que empezar a hacer Y a promocionar Y muchas veces Ni siquiera a nivel De administración Sino a nivel científico O a nivel De lo que nos toque Los protocolos De actuación Porque no podemos pedir Que la administración Nos dé protocolos Sin más Si nosotros No hemos Participado En su Elaboración Y visto Quizá por prueba O error Lo que ha funcionado Y lo que no ha funcionado Lo segundo Fundamental Los inventarios No podemos proteger Si no conocemos Lo que Lo que Lo que queremos proteger No hay inventarios Y pero los inventarios No pueden ser Solo de campanas Tienen que ser De las campanas Con su torre E intentar Es una complicación Por todo el país Luego contaré Algo que estamos haciendo Que no es un inventario Pero que Se acerca Digamos que es un listado O sea El inventario Es algo más serio Y lo que estamos haciendo Son como listados Pero es lo que estamos haciendo Y luego Otro asunto importante Es la apertura De caminos De colaboración Con la iglesia La iglesia La iglesia Se ha adueñado De las campanas Del toque de campanas De los campanarios Bueno La historia La sociedad Ha hecho que eso sea así Y ahora tiene Todo un magnífico Porque El 90% Pues De las campanas Están en las iglesias Y se siente muy dueña Y hay quien dice Que colabora Pero hay quien no colabora Bien Somos nosotros Con nuestra actitud De antropólogos Historiadores Etcétera Historiadores del arte Los que tenemos Musicólogos Los que tenemos Que abrir vías De comunicación Con la iglesia Porque malamente Va a conservar La iglesia Si no nos interesamos Nosotros Recordemos Que las campanas Muchas veces Tienen las inscripciones Están donadas Las más antiguas Que conocemos Que hemos visto Están donadas Están hechas Por alguien Entonces Bueno La iglesia Tiene problemas También con el hacer inventarios Cada año Que se elaboran Los presupuestos Generales del Estado Se hace una coletilla Que nadie mira Que es Que bueno Que los inventarios De la iglesia Que tiene que hacer Y que tenía que haber presentado Todavía están sin presentarlos Están incompletos Bueno Tenemos que jugar Con eso Y saber Que ellos tienen Algo muy importante Que se creen Que es muy importante Pero que también Es nuestro Y que nuestra actitud Va a influir mucho Y que hay que colaborar Y abrir esos caminos Porque en un comienzo Esto era Algo que toda la ciudadanía Había depositado En la iglesia Y esto Juego Hay que recuperarlo Bueno Aquí es una Anécdota Es como la guardia civil Sacado en internet De un periódico Como la guardia civil Detiene A las personas Que robaban campanas Si no las tenemos Inventariadas Malamente Vamos a encontrarlas Y se da el caso De que alguna vez Han encontrado campanas Y no se sabían De dónde provenían Lo normal es que se fundan ¿No? Como sucede ahora mismo Con el cobre Que van robando cobre Y van espolyándolo ¿No? Bueno Los hilos de cobre Son más difíciles Es otra Es otra historia Pero esto Pues Ya es difícil ¿No? Llevarse una campana Pero o sea Y la guardia civil No sabe Bien Ahora He ido muy rápido Pensando que no me iba A dar tiempo Sigo En las iniciativas De salvaguarda Que es cuando Que es nuestra experiencia Que es cuando Dos asociaciones Culturales Que protegen el patrimonio Se unen Y Esto fue Lo que voy a contar Es una experiencia Que hicimos Que nos ha salido En Hispania Nostra Y con los campaneros De Albaida Hispania Nostra Tengo aquí Hispania Nostra Aunque yo también soy Y arriba Tengo los campaneros De Albaida Que están mencionados Me podéis interrumpir Cuando queráis Me decís lo que queráis Bien Hemos conseguido O hemos participado En este toque manual De campanas Sea una manifestación Representativa Del patrimonio Inmaterial Hemos colaborado Y nos sentimos Muy orgullosos Y se debe A que somos asociaciones Con objetivos Diferentes Pero similares Y esa unión temporal De asociaciones Ha sido muy importante Voy a contar la historia Porque merece la pena Contar la historia De cómo lo hemos conseguido Porque parece que nos ponemos medallas Pues que fácil es No Voy a contar En 2016 En 2016 Hispania Nostra Que propone A Europa Nostra Estamos federados Con Europa Nostra Propone Que los campaneros Y se le otorga El premio De Europa Nostra A los campaneros De la Catedral De Valencia Está aquí Entonces Entonces Ese mismo año 2016 El presidente Representante Job Que lo ha mencionado Madre Apía Pues va A la reunión De asociaciones De Hispania Nostra Que se celebra Cada año En Morella En octubre Y habla de campanas Y Bueno Ya estamos repitiendo Dos cosas Y se nos empiezan A levantar Las antenas Estamos En el 2016 En octubre ¿No? En abril De 2017 Hay una solicitud Del grupo mixto Del Senado Que pide Trabajar Con las campanas El informe Por alguna razón Llegó mutilado Nos entendía Pidieron ayuda A asociaciones Nos llegó Bueno Se explicó Lo que era Y ¿Qué se consiguió? Estamos en abril Del 17 El 26 de junio Hay un acuerdo Unánime De la Comisión De Cultura Del Senado Que instó Al gobierno A adoptar Una iniciativa Para conseguir El reconocimiento Del toque De campanas Como bien De interés Cultural Inmaterial No me he inventado Nada Es tal cual Aparece En el boletín Del Senado Fíjense Que pone Toque de campanas Pero no habla Del toque manual Instaron al gobierno Con este texto Bien Siguiente Estábamos en abril No Ya ahora en junio Del 17 En mayo Estamos solapándonos Hay otra reunión De asociaciones De Hispania Nostra Y van los campaneros Y hablan también Sobre las campanas Y entonces La presidenta De Hispania Nostra Que está aquí Se le ocurrió Que estaba Tenía el año europeo De la cultura El 2018 Y les propone Oye ¿Por qué no tocamos Las campanas Y celebramos así El año O sea En España Celebramos así El año europeo De la cultura Porque es europeo En Europa toda Hay campanas ¿No? Ah pues sí Los campaneros De Albaida Dijeron que sí Yo me pego un susto Digo ¡Qué horror! ¡Qué difícil va a ser esto! Pero se hizo Esta fue Se hizo una reunión Vamos a tocar Pero claro Entonces tienes que Magnificar un poco Vamos a tocar Por la Unión Europea Sí Pero vamos a A revestirlo ¿No? Y pues vamos a tocar Porque sea Patrimonio Inmaterial De la humanidad Y que lo declare La UNESCO Ale Allí que nos fuimos Bueno claro Si haces una convocatoria A nivel europeo Tienes que tener Unos objetivos Pues muy europeos Muy generales ¿No? Y todos iban para adelante Yo la verdad Es que estaba asustada Bien Se hace la convocatoria La hacemos O sea Lo trabajamos en febrero del 18 Sale Un poco después Y este fue El logo Esto fue lo que salió En la página de Hispania Nuestra Y fue una iniciativa Que detona Y los campaneros Bueno Pues cada uno Teníamos nuestra forma De comunicarnos Con la sociedad Lo cual nos abrió Muchísimo Los campaneros Fueron por su lado Con sus campanas Con sus campaneros Perdón Que tienen sus chats Tienen sus formas Y nosotros Y nosotros también De otra manera Trabajamos juntos Y además Trabajamos juntos Ellos en Valencia Y nosotros en Madrid Bueno No sé cómo lo hicimos Se anunció En los medios De comunicación Que se interesaron Aquí tenemos No lo voy a poner En la televisión Pues una locutora Aquí tenemos Que la presidenta Consiguió Que Plácido Domingo Presidente de Europa Nostra Que acoge entre sus socios A la Asociación Hispania Nostra Bien Y consiguió Los campaneros Se quedaron encantados Esto funcionó Y bueno Es que es verdad Plácido Domingo Es el presidente De Europa Nostra Es español Bueno Aquello Esto es para una muestra De cómo Y luego Cómo se vivió No en todas partes Igual Claro Aquí tenemos Por ejemplo La Asociación Cultural De Campaneros Zamoranos La que tiene un fondo azul y amarillo ¿No? Entonces Dijeron que iban a tocar Y aquí hacen el anuncio Y aquí ven que son Un listado De no sé cuántos pueblos Que van a tocar Entonces se despliegan Y tocan Y lo anuncian La prensa lo recoge Y luego te certificas Que han tocado Tenemos por ejemplo La Asociación de Bandeadores De Artajona Vascos También hicieron su cartel Que al hacer la cartel Tampoco es O sea Una cosa es tocar Otra cosa es Implicarse hasta este punto Y si se fijan En la que tiene la torre La de allá Aparece también Nuestro logo No sé por qué Tuvo mucha fuerza Por ejemplo Asociaciones culturales Como aquí Echamos las campanas al vuelo Eso funcionó Los amigos De la Alcazaba De Almería Que son socios De Hispania Nostra La verdad es que Almería no es que sea Un gran terreno Un sitio De grandes asociaciones Pues se pusieron Convocaron Grabaron un vídeo precioso Luego Porque claro En la convocatoria Pedíamos que tocaran Todos Todos el día 21 de abril Que era el día 21 de abril Que era sábado Para que pudieran Faltar de sus trabajos Porque fuera día libre Y que tocaran a las 12 Y que por favor Que si pudieran Grabasen un vídeo Y que nos lo mandasen Y todo esto Y todo esto Bueno Aquí tenemos A los amigos Se me había olvidado esto Como los amigos De la Alcazaba De Almería Se implican O por ejemplo En Moru Pueblo en Asturias También se implicaron Lo incluyeron Dentro de unas festividades De unas Culturales De un día Y tocaron Las campanas Y lo asocian Ahí a las pinturas rupestres O sea Se van a Tenemos Por ejemplo El listado de ayuntamientos De La Rioja Y la asociación De campaneros Pues como van a tocar Son 33 pueblos Y nos mandan El listado De donde van a tocar Bueno Hubo zonas Donde tocaron más Bueno Aquí son Hay asociaciones Pequeñas Como este De Patrimonio Para Jóvenes de Navarra Que se implicaron Hicieron aquí Es un vídeo Como Bueno Se me ha ido He puesto solo la foto Como dicen Que van a tocar Y luego nos mandan El vídeo Y la montan Tuvimos que decirle Hombre No lo toquéis vosotros Coger algún campanero Y tal Y lo hicieron O por ejemplo También Pues como aparece La unión De un ayuntamiento Y aquí aparece En la foto De la misión No sé si lo ven arriba Misión diocesana Aparece Y esto es en Canarias ¿No? Bueno Y allí se toca Que no me acuerdo Como se llama Suenan campanas Con tambor Lo que pasa Es que Ese tambor No pudieron tocar No pudieron tocar El día Que nosotros convocamos Porque hacía mucho viento Nosotros Y fíjense Como aparece Nuestro logo Azul Vamos Nuestra Nuestra convocatoria ¿No? Porque no lo concebimos Como logo Si no era nuestra convocatoria Y aparece Y aquí fue El ayuntamiento Con la iglesia Y aquí directamente La iglesia De Cayosa Del Segura En Alicante Que va Hice un cartel Que lo que he puesto Al lado Es para que se pueda leer Porque ahí está todo Lleno de letras Y que invitan La propia iglesia A su voz De todo Bien No en todos sitios Se recogió lo mismo Hay zonas Donde Apenas llegó Y otras Donde Llegó muchísimo ¿No? Se celebró En Albaida El 21 de abril Porque era Era el toque Inicial De campanas Pues aquí tenemos Que Hay dos orfeones Saltaron Ah vamos a tocar O a tocar Perdón a cantar Cantaron los dos orfeones El himno europeo Porque estábamos a nivel europeo Y aquí están los medios De comunicación Y abajo he puesto la foto De lo que no se ve Que eran las autoridades Que fueron allí Y bueno Nos subimos A la No me espere Voy al revés Nos subimos a la torre La torre de Albaida Y nos prepararon Un toque inicial Dirigido Ven ahí arriba Cómo está El campanero Con su micrófono Y nos está diciendo Cómo Cómo tenemos que tocar Hicieron todo El entramado de cuerdas Y entonces Sentimos el toque inicial Nos sentimos Implicadísimos La emoción De estar En un campanario Y oír las campanas Dentro Y tú estabas También Y lo oíste Y lo grabaste Es impactante Sí Porque aquí hay personas Que se reconocen Yo estoy ahí En Rosa O No Rosa Estaraceli La presidenta Detrás En un rojo Así Sí Y bueno Hay más personas Ahí Pero estábamos allí Fue impactante Estaban los medios Y luego Entraron los campaneros En acción Nos quitaron a todos Nos arrinconaron Nos ven aquí Arrinconados Aquí no se ve A la presidenta Que se quedó Se ve una cosita Rosa Detrás de una escalera Y nos arrinconaron Y entraron En acción Y pusieron en acción Las campanas A nivel personal Fue emocionante Fue impactante Y bueno Aquí he puesto Los jóvenes campaneros Que estaban allí Y que tocaron Sus campanas Aquí están tocando En el centro Y los campaneros Más campaneros Con más experiencia Se agarraron A las campanas Y las movilizaron Ver moverse Una campana Con la fuerza De un campanero Y que ves Que dices Es que no es solo fuerza Porque le están Imprimiendo algo Cuando a mí me apartaron Y un campanero Se subió Y trepó por la pared Para cogerse fuerza A ellos les parece Como bueno Eso no se dice ¿No? Eso lo hicieron Yo me quedé Y con eso Modulan A pesar de eso Modulan Aquí están viendo Bueno La participación Fue grande Aquí Y son cosas Que saqué De internet Pues en Alcora En Madrid En Madrid Solo toco una Claro Pero Este es el resultado Final Tocaron 321 Campanarios Que yo tenga Contabilizados Que haya registrado En Europa 126 Campanarios En España 195 Registrados Hay más Porque yo me he dado cuenta Que hay más Tenemos por ejemplo En el Geoparque Las Loras Donde vamos a presentar Ahora la próxima acción Pues hubo Quienes Fueron En el propio Campanario Y quienes pusieron Un tirimonte Porque no tenían Torre Y su campana La tenían Y tocado Y aquí lo vemos Lo que pasa Es que he cogido fotos Y esto Bueno No me he resistido más A ver si se oye Repique de campanas Ante la UNESCO Buenos días Nos encontramos En la pedanía De columbrianos Municipio De Ponferrada Provincia De León España Son Las 12 Del mediodía De hoy 21 De abril De 2018 Nos unimos A la iniciativa Europea De repicar Las campanas De la iglesia Y capilla De nuestro pueblo Situado En pleno Camino De Santiago Con el fin De conseguir Que sus tañidos Lenguaje ancestral Usado para informar De los acontecimientos Y sucesos De la vida De los pueblos Sean reconocidos Como patrimonio Inmaterial De la humanidad Por la UNESCO Campaneros María Isabel Álvarez Andrés Castro Domingo Martínez Víctor Santín César Martínez Y Argimiro Martínez Un saludo Y muchas gracias Fíjense el reloj Porque van a cumplir Exacto A mí este me emociona Pero es que hay otros También que cuentan Lo mismo O sea Cómo se han sentido Implicados Y además Están tocando Para la UNESCO Para Europa O sea Es algo que lo han sentido Y es una pedanía También Algunos convocaron A los medios Y están recogidos En Escalonilla Toledo Pues aquí vemos El chico Es un profesor De la universidad Pero se siente de allí Y tocó Aquí tenemos A los En la Catedral de Pamprona El vídeo El vídeo es precioso Pero crees que es muy largo Como la campanera Que es muy jovencita Toca unas campanas Y como luego Van entrando en juego Todas las grandes campanas laterales ¿No? Pues aquí he puesto 18 años Como Bueno Este también No Perdón En Noyería Es para Salto un poquito Lo que pasa es que aquí no veo Aquí no veo Lo van a escuchar el pelo Porque yo el va a saltar Pero aquí no tengo la misma Isam Montell Yo soy el presidente De la asociación De las campaneras De la Vall Blanca Una asociación formada En el mes de octubre Así mateixa La mateixa sala de campan Es van formar la asociación Y desde entonces Toquem así En Terratech En Ayelo En Algeneta En Genoves En diversos pobles En las festes Y este Como es Y este que es De los más grandes Pues toquem así más Continuando Porque es más grande Y hay más fiesta Para tocar así Toquem en las monges Y en el santuario de Loreto Que las monges En mar En principi de mar Vam restar una campana Y la van venir Que es la más chiquita de todas Y que hoy también Participaré en el volteig El volteig just de hoy Es un projecte Promogut Pes campaneras del Baida Y la asociación Hispania Nostra De comés De l'any europeu De la cultura El tocar les campanes Para demanar El toc manual de campanes Como patrimonio de la humanidad A las 12 Para tocar con todos ¿Se imaginan por lo menos 321 campanarios En Europa tocando? Bueno a mí Y a mí me emociona Y los campanarios Tocaron Y luego cuando ya llegó el Papa Porque fue en medio De una ¿Cómo se llama esto? De un Cuando el Papa Da la entrevista Y pasa por el Vaticano Iba con su Papa Móvil Y volvieron otra vez A tocar Entonces campanarios Estaban emocionados Emocionados Y la primera noticia Que tuvimos Fueron de los boloñeses Que Y eso lo vistes tú Que lo trajiste Es esto Bien Y ya pues Por poner también Que hay mucho sitio Es un Me sorprende Hablan Hablan entre ellos Todavía no están tocando Van a tocar Alba Y ahí atrás Se ve la casa Otra casa Bien O este Bueno Los campaneros De Utrecht Es un vídeo De más de 20 minutos Donde Empiezan contando Cómo entran Cómo suben Cómo entran A la sala De campanas Cómo se distribuyen Entre las campanas Y van entrando Cada campana A tocar Y luego van dejando De tocar Porque está orquestado Y hay una persona Con sus papeles Y luego Hasta que se van Es precioso Porque lo entiendes Lo entiendes muy bien Está colgado Ponen campanas Utrecht Y lo van a ver Y lo van a ver En lo nuestro Bueno Salieron en blog La insospechada Ha habido Una mayor participación Y si vemos Los vídeos O han visto La de columbrianos Son la gente Porque en otros sitios Como en Alceneta Pues se habían constituido Hacía muy poco Una asociación De campaneros Pero ahí Eran la gente Y en la zona De León Las espadañas Las iglesias Están y pegados Tienen la espadaña A la que se sube De manera independiente Porque lo tocaban Los propios La gente Para Pues para anunciar Lo que fuera Y me contó Estuve En Astorga El viernes En un funeral Y entonces me cuenta Una prima mía Que Que ha trabajado Como antropóloga física Muchos Un montón de años En la maragatería Como Y hace mucho La iglesia Se quiso llevar Las campanas La campana Que quedaba En uno de los pueblos De mayor despoblación Y entonces La señora Había en tres habitantes Se negó Esa señora El hijo Y otra persona Se negó Llegó un momento Que se subió Al campanario Y dijo que allí Que no Fue la guardia civil Que no Se la acabaron dejando ¿Qué argumentaba? Y si a mí me pasa algo ¿Cómo aviso? Porque claro La zona de las montes de León Hace mucho frío Y nieva Y puede ser terrible Son anécdotas Pero Que son importantes A raíz de esto ¿Qué pasó? Pues que por ejemplo Nos escribía La asociación De campaneros De Navarra Que se habían constituido Como tal Y nos lo contaban Bien ¿Qué es lo que ha sucedido? Que estamos preparando Una web ¿Por qué? Y ese es el siguiente paso Porque fue tal avalancha De vídeos A mí me parece algo Como histórico Que hubiera tanta gente Tocando a la vez Y que tengamos El recuerdo Los vídeos De gente muy variada Y hay algunos Que están tocando Toques históricos Otros están tocando A las bravas Que ves que Están tocando De todo Y bueno Lo primero que pensamos Es esto Lo tenemos que recoger El asunto era complejo El servidor de Hispania Nostra No tenía capacidad Total Que hicimos La unión temporal De asociaciones Para hacer Una web Que vamos a presentar El día 8 En Sedano Es la iglesia Que han visto Y las campanas Que han visto de cerca En el geoparque Las Loras Porque participaron 21 pueblos Y dos de afuera Y están en peligro De despoblación Y se metieron tanto Participaron todos Hay un montón Casi todas Son iglesias románicas Es decir Hay otro patrimonio En peligro Peligro de despoblación Peligro de que se hundan Esas iglesias Y el interés De la gente Y del propio geoparque Hasta tal punto Que nos cuentan Que se han estado Dando clases Entre ellos Que se han dado cuenta Que lo pierden Y se han estado Dando clases O sea Ha habido un movimiento Y vamos a presentarlos El día 8 Que es un sábado ¿No? El día 8 Lo presentamos La nueva web En donde Lo que pretendemos Es Bueno Vamos a hacerlo Patrimonio De la humanidad Ante la UNESCO Vamos a dar pasos Vamos a empezar A colgar Lo que teníamos Y Estamos en ello Ayer estuvimos discutiendo Que si Pues muchos detalles De la web Y pretendemos Que sea Una especie De intercomunicador Yo creo Que ya aquí Deberían De ser Las preguntas Y ser Las propias Personas Que están trabajando Los campaneros Y las personas Que están aquí De Hispania Nostra Que están Yo tengo Yo tengo una conexión En mi casa Con la Con el servidor De Hispania Nostra Y me comunico Pero las que están allí Todo el tiempo Y que cuenten Cómo va a ser Y quizá Lo pregunten Esto es El Creamos un logo La Unión Temporal De Asociaciones Para presentar Esta web Y yo creo Que si me preguntan Yo creo Que aquí Deberían Contestar Y yo estoy dejando Un cierto tiempo Y Perdón Y esto es un vídeo Que nos dieron Pues La Fundación Arma Plaza Que es una fundación Que tiene cultural La Onda Rivia Fuente Rabía En castellano Que había restaurado Las campanas Hace poco Y esto es lo que nos mandaron O sea Nos mandaron de todo Y con esto Ya De De coro final Y esperando Que intervengan Las personas Que están aquí De Hispania Nostra Y los Cantaneros De Albaida Pues Que ellos cuenten Y que nos Y que ustedes Pregunten Les dejo con esto Y María Pía Otra vez Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos